Alrededor de 3.668 millones de bolivianos se van a invertir este año en el sector eléctrico y de energías renovables. Esto con la meta de alcanzar el 96% de cobertura. Por 3.668 millones de bolivianos se invertirán esta gestión en el sector eléctrico y de energías renovables, con la meta de alcanzar el 96% de cobertura del territorio nacional, 94.4% en zonas urbanas y un hito histórico 87.1% en el área rural, así lo informó el Ministerio de Carburos. De acuerdo a datos oficiales, de los 3.668 millones de bolivianos, 2.155 millones de bolivianos serán destinados a la generación, 545.1 millones de bolivianos a la distribución, 830.2 millones de bolivianos a la transmisión y 53.2 millones de bolivianos a los servicios. Además, en la carpeta de proyectos está la ampliación y mejoramiento de la planta solar de Juni, con 2.5 megavatios, la planta solar de Viru-Viru de 20 megavatios, de contorno bajo 1 de 40 megavatios, Patacamaya de 80 megavatios, Santibáñez de 66 megavatios y Vinto de 132 megavatios. Mientras que en proyectos de generación de energía eólica está el Parque Eólico Guarnes II de 42 megavatios, el Dorado II de 54 megavatios y el Parque Eólico de Santa Cruz de 160 megavatios. De hecho, luego de cinco meses, la Asamblea Legislativa dio curso a los créditos por 325 millones de dólares destinados al financiamiento, la ejecución de proyectos de electricidad, los cuales beneficiarán a comunidades rurales en más de 200 municipios y alrededor de 2.100 comunidades campesinas indígenas y originarias. La fuente de estos recursos son dos créditos provenientes del Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, gestionados por el Ministerio de Hidrocarburos en condiciones favorables para el Estado, ya que no requieren contraparte municipal, lo que facilita su ejecución inmediata. ¡Gracias!